Ayer que el momento que uno está a encontrar Y es aquí el momento que uno está a encontrar Y me sabe que uno solo logra Misa como es por, entra duro para los cocos Olimpiada Escolar, saca cara o, muestra nambu por Olimpiada Escolar, botín como saca cara o, botín como, muestra nambu por Ya hubo tabo chance, luchas de tine Queda lucha de ahora cubo lo cree Brilla pa' bomes, brilla pa' buscor Olimpiada Escolar, botín como saca cara o, muestra nambu por Olimpiada Escolar, botín como saca cara o, botín como, muestra nambu por Música 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 Música